A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, nunca cambiaré. Buenas noches a todos, es un placer, yo soy tan bortero y muchas gracias. Buenas noches a todos.